¡El caro! ¡El caro! ¿Qué tú quieres? ¡El caro! ¡Cala! 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 ¡Psss! ¿Cuántas pelotas tú tienes ahí en la piscina? ¡Athony! 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 ¡Qué caro es, eh! No ¡Felic! ¡Dala! ¡Felic! 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 Un mono. Hombre, de momento te da pena así, el tío. Hombre, de momento te da pena así, el tío. Hombre, de momento te da pena así, el tío. ¿Tú eres el carito? ¿Tú eres el carito? ¿Qué carro es este? ¿Tú quieres meterse a la piscina también, Alison? ¿Eh? ¿Tú me voy a morcer ahora? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás mirando a loco? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, ¿qué te estás inventando? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te estás inventando, papá? ¡Ah, pasó! ¿Tú le sacaste el aire? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Tú la mordiste? Ya, le abrió un hueco, la mordió. ¡La mordiste, papá! ¡Se rompió! ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Ya, se rompió la pelota. Bastante poco duro. ¿Qué tú hiciste, papá? ¿Rompiste la pelota? ¿Eh? ¡Oh, no! ¿Qué pasó con esa pelota? ¿La mordiste? ¿Eh? ¡Oh, no! ¿Qué pasó con esa pelota? ¿La mordiste? ¿Qué pasó con esa pelota? ¿Papi, es un niño? No, no, ya, ya está rota. ¿Papi, es un niño? No, no, ya, ya está rota. ¿Papi, es un niño? No. No. Ya, esa pelota se rompió, ¿oíste? No, dame acá. Ya. Gracias. Dame acá la pelota rota. Dame acá. Dame acá. Dame acá. Dame acá. ame acá. Mi complaint. ¿Qué pasó con esa pelota? Dame acá. Dame acá a la pelota. Dame acá a la pelota. Dame acá. Dame acá. Dame acá a la pelota. Dame acá. Dame acá a la pelota rota rota y también es muy bien. ¡Cachau!